Es un tipo, el tipo es el mejor hombre del mundo, el tipo con su esposa es loquísimo, el tipo resuelve en su casa, es cariñoso, ayuda a su familia, ayuda a todo el mundo, es caricativo, buen mozo, pero el tipo se da los fines de semana, es su satisfacción, a él le gusta hacer los fines de semana nada más. ¿Tú quieres que te diga algo? Lamentablemente para una sociedad que no está preparada para eso, eso que él está describiendo no es un idealismo, es una realidad que pasa en la mayoría de los hombres de clase media alta y alta, casi todos. Él te da todo, es un 100 de 100, es lo único que te dice, Bianca mi amor, tú puedes hacerme un favor, la bolsita que está ahí, tráeme la bolsita. No, y estamos poniendo eso, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero es de alto valor, tiene su cuarto, es aparente, te da todo lo que tú quieras, te complace, te atiende, te consiente, contigo es 100 de 100, lo único que él para hacerse, para su satisfacción de lo que lo hace sentir bien a él, es huele los fines de semana, o inyectarse, desconectarse, ese es su único problema. Bianca, si él no se pone violento cuando huele, ni se transforma. Claro, pero eso no lo controla a él, después que está con eso, eso dentro de su cuerpo. No, no, pero mi amor, igual que todo el esquema, igual que no se pone violento, mi amor. Las relaciones actualmente giran en torno a las mujeres, las mujeres se ponen en un nivel donde la mujer quiere todo del hombre, incluso su esencia. Oye, ella se consigue un tipo que se lo da todo. El tipo se lo da, oye, no, pero ahorita el tipo agarra. No, no, porque en mi caso, si yo conozco a ese hombre, si yo conozco a ese hombre ya con ese tema, ya no me voy a meter con él, ya desde un principio. Ahora, si ya tú te metiste con ese hombre y tú sabías que él cogea con eso, lamentablemente tú tienes que aceptar esa realidad. Es que yo no veo el problema. Pero yo desde un principio, no, no me meto ahí. Eso no es ni siquiera pecado desde el punto de vista bíblico, que él los fines de semana se dé. Señores, es que, ok, y cuando legalicen eso en 100 años, por ejemplo. Hay países que es legal. Claro. ¿La cocaína? Para uso recreativo. Yo sé de la marihuana. Sí, hay países que es legal, sí que se dé en su vainita, claro. Ok, ok, vamos a suponer que nosotros... El problema es la legalidad. Eso es todo, ya. Ya. Entonces, si es legal, ahí tú no lo vemos. Yo he ido a países donde ese no es el problema. No, no, no. Estamos describiendo... Porque yo, eso es lo que tiene que ver conmigo. Estamos describiendo... Lo puede legalizar. Casi como yo, perfecto. Bueno, ustedes son tan... Ustedes son tan inconformistas. Ustedes, con el asunto de sus exigencias absurdas, ustedes quieren todo del hombre, pero lo quieren todo en un nivel donde lo único que impera en una relación son las exigencias de ustedes de construir y construir. Y lo que está construido, de construirlo para ustedes sentir que ustedes están haciendo algo. Un hombre que te lo da todo. Uno A, ejemplar. Es más, te lo voy a poner más fácil. El tipo tú no lo conociste haciendo nada. El tipo sencillamente te compró tu casa, te compró tu vehículo, te apoyó tu familia, tienen hijos ustedes, tienen tres hijos, tienen los hijos uno A. Y el tipo vio tanta plenitud que tiene, que ahora huele. Y el tipo dijo, no, tengo demasiada plenitud, buscamos un tabaco. Me falta algo, pásame el tabaco. No, eso pasa. Y ahora el pan, claro que pasa. Eso pasa. Por eso el tipo dice, mi amor, te he dado todo lo que tú has querido. Esto era lo que me faltaba. Y ahí, ¿qué tú haces? No, es que no, porque es que... Oye, lo que pasa. Cuando un hombre dice, no, me falta algo y tiene que ser por un malo vicio, ¿qué es lo que te falta? O sea, ¿por qué? Pero qué vicio, oye. Pero ¿por qué tiene que ser? Pero eso no es vicio. Pero eso es malo para su salud. Pero eso es un problema de él, porque para tu salud... No, pero no, pero es una forma de que yo pueda ser. Es decir que tú no lo puedes entender. Tú no puedes aceptar que... Y si hay un hombre que todas las noches, para poderse dormir, se tiene que beber una cerveza. Con ese tú sí... El mismo perfil, tipo perfecto, educado, cariñoso. Todos los días, entonces, también. Eso igual le afecta a su salud. Una cervecita de noche. Mi amor, eso también le afecta a su salud. Pero mi amor, ¿y a ti te preocupa tanto la salud? Claro que sí. Entonces tú no estarías con un hombre... Porque se supone que yo voy a estar con una persona y yo quiero estar con... Yo quiero a esa persona. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar que él deteriore su salud? Que sí, yo sé que eso le va a traer problemas. Tú eres del tipo de mujeres que le controla hasta la dieta a uno. No, yo no te controlo. Claro, mi amor. Si yo quiero arroz de noche, ¿tú no vas a dejar comer arroz de noche? Claro que sí, porque el arroz tú lo puedes comer de noche, mi amor. Pero yo te voy a cuidar y te voy a tratar de decirte a ti que no te coma lo que... Pero quiere que te diga algo. Ya yo sé porque tú tienes 32 años soltera. No, yo no tengo 32 años soltera. Pero de por Dios, Bianca, pero un hombre que te lo dé todo, te lo dan todo. Y tú también quieres absorberle hasta los gustos que quieras. Su momento de placer. Yo también lo quiero cambiar. Su momento de placer. Una cervecita de noche. No, porque eso no es algo... Güey, güey, te lo voy a poner más coma. Es más, te quiero ver que yo soy más loco que tú. Ok, saco los vicios. Ajá. El tipo te lo da todo. Es que el amor es peor porque yo lo conozco. Ey, no, pero no es peor. Peor. Te lo da todo. Sí, ajá. El tipo te quiere, te ama, la familia. Te lo van a ayudar. Ajá. Él quiere una orgía contigo los fines de semana. Pero Dios mío. Pero espera, pero no. Y es un vicio también. Sí, que es peor, amor. Y es un vicio. Peor, una orgía. Quiere una orgía contigo los fines de semana. Tú, una amiga. Ya ahí, él no se está enfermando ya. Ya ahí va por más salud. Es un buen cardio, es un buen cardio. Ahí, dale. ¿Qué? Tampoco te lo da con él. Pero es que es una orgía, ¿por qué no? Ey, es tu esposo, tu pareja. Y tú te cuidas, tú te preocupas por su salud. Claro. Y el estrés de él. Eso es bien. Es una forma de desestresarse porque él quiere verte a ti. Y a una amiga que he conocido en el trabajo. Y él quiere ver a la dos por su salud. Y por su bienestar. Mira, yo voy a ayudar a Bianca. Yo la voy a ayudar. Ey, te puedo ayudar. Bueno, no lo ayude. No lo cortes, no lo cortes, no lo cortes. Araba la gloria. No lo cortes. Que están hablando de pecado aquí. No, seguimos, seguimos, seguimos. Oye, esta pregunta, y esta pregunta. Estaba controlando esto. Escucha a esa pregunta para ti. Ey, ey. No estamos profundos. Y si el hombre es perfecto como él lo describió. Buen padre, cariñoso, te gusta, es responsable, tienes su cuarto de todo. Pero para tener relaciones sexuales, él le gusta vestirse y maquillarse como una mujer. El demonio. ¿Tú ahí sí estarías con él? Con su látigo y de todo. Sí. De rojo con negro. Claro, ¿por qué? Él tiene complejo. No, no, tranquilo, olvídate de eso. ¿Tiene complejo de gatúbe? ¿Complejo de gatúbe? Sí, sí. Que por eso dije, ay, yo voy a cambiar y tú tienes que ver eso. No, yo no sé. Pero tú tienes 98 cosas que ves, más importante que un látigo. Déjame la pregunta, querida. Tú no puedes ver la estabilidad. Tú no puedes ver la economía. Claro que yo lo veo. Tú no puedes ver que es cariñoso. Claro que yo lo veo. Tú tienes 98 cosas positivas que tú ves. Y lo único que tú te vas a concentrar en una vena y en un látigo. Oye, pero un día a la semana. Un día a la semana. Que eso socialmente no se ve. Porque tú solo vas a llevar a tu familia, tu mamá le va a gustar. Nada más lo voy a ver yo. Lo viejo tuyo va a... En tu intimidad. No, porque yo no lo voy a prohibir, como te dije. Yo simplemente lo voy a... No estarías con él. Esa es la pregunta. No estarías. Si él me da una razón. Si él me da una razón que no le va a cambiar su esencia, puede ser que yo lo haces. Tú estarías con el que se viste de mujer. Ok, déjeme. En la intimidad. Déjeme. Pero él tiene que explicarme. Déjeme decir algo. Un panty tuyo y todo. Eso para mí es una... Lo de la orgía es la intimidad también. Lo de la orgía es la intimidad. Y lo de igual es en la casa sola. Pero no. Ey, ahora, hay una realidad... Hay una realidad muy diferente. No, porque yo no... Eso es... Poniéndome el otro ejemplo. Ese es el que yo elegí. Pero es que es lo que está siguiendo. Yo quiero saber. Pero no es que tampoco... ¿Qué mierda lo que ofrecen estas mujeres ahora? Ahora es fácil. Oye, 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 oye. Esa pregunta, es pregunta, es pregunta. El hombre no le importa en esa vaina. Tú puedes decir, oye, salta cocote, salta... Tú te puedes inyectar mañana. ¿Qué es lo que ofrecen estas mujeres? Si ella... Si ella tiene relaciones con su esposo disfrazado de mujer, en ese momento ella está haciendo lesbiana. Disfrutadme no, pero vaya pregunta. Oye, 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 ustedes que no les gusta la feminidad ni que el hombre sea como un hombre, ¿ustedes si estarían con una mujer que quiera privar el hombre en una intimidad? Y como una mujer pues privar el hombre en una intimidad, claro. No, mi amor, que se evita que quiera, que cambia la voz, no sé qué. A usted no le gusta estar con otro hombre. No, no, mira, mira, déjame explícate algo, mira. Quiero que estemos claro en algo. En el caso de nosotros, nosotros somos un poquito más prácticos que ustedes. O sea, lo que es la sodomización. Nosotros preparamos mucho a la... Yo lo sé. ¿Y quiere que te diga algo? Eso es ser real. Si es un hombre, si es un hombre de valor, oye, si es un hombre de valor y te dice brinca, ¿cuál es el problema con que tú brincas? Y si yo quiero verte... A mí, yo le he dicho a Diana, Diana, te quiero ver con mullero y con vaina, sí, con el cuerpo definido, Iván. Definido es una cosa, mi amor, pero tú no le vas a decir. No, ahí se ponga como China, la de la lucha, venga. Pero qué, mi amor. Mira, tú sabes cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer. Mira, esas comparaciones, de verdad, es la que tiene en el mundo cómo está. No, claro. La realidad es, mira, te voy a decir algo. Yo no apoyo el feminismo, ni el que quieran igualar, yo no apoyo nada de eso. Te voy a decir algo, mira, por más que ustedes quieran hacer comparaciones, cuando un hombre le dice, y si tú esto, y si tú aquello, por más que ustedes quieran igualar, si quieran comparar, si quieran poner ejemplo, a ustedes no les sale, porque ustedes no ofrecen en una relación un 3% de lo que ofrece un hombre. Y yo sé que duele. Claro. Porque como usted está en la generación de cristal, y la élite, y toda esta propaganda de ridícula, a ustedes yo sé que le afecta, pero cuando usted se mete con un hombre que vale, un hombre que sabe lo que quiere, la realidad es que es muy difícil una mujer tener algo que ofrecer. Y todavía así, oye, el nivel de exigencia que tiene una mujer sin nada que ofrece más que el culo y la teta. Sin nada que ofrece. Hay una realidad... Y el hombre no se puede dar el capricho de este tipo de mujer que no ofrece eso. Hay una realidad lamentable, Bianca, para las mujeres que no lo logran entender. Todo eso que tú acabas de decir que no, cambia en el momento de que te enamoras. Ya. Desde que la mujer se enamora. Claro. Oye, todo lo que dijo que no, todo el nivel que busca, todo. ¿Por qué? Por eso se meten con el hueledor, por eso se meten con el delivery, por eso se meten con el tarjetero que no tiene nada, que no aporta nada, que no le da nada. ¿Por qué? Porque se enamoran del pendejo. Ah, y por cierto, lo que enamora mayormente es el tipo malo. La cosa mala que él hace no es lo bueno. El hombre de valor, escúchame, el hombre de valor muy poco impacta. El hombre de valor muy poco atrae. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren el hombre malo. Las mujeres se enamoran del malo, que la trata mal, que la humilla. El hombre que está haciendo algo malo. Se enamoran de ese. Entonces, ok, perdón, perdón, perdón. Pero eso ya digo, ahorita es el tipo de mujer, entonces no puede cambiar. La mayoría dice, no, esto, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Comenzan a describir vaina del hombre, hasta que conocen al tipo malo. Sí, sí. Y por eso muchas mujeres se van con el delincuente, teniendo un hombre de valor en el personal. Pero tú sabes por qué, ¿verdad? Eso sí. Porque el tipo malo tiene más contenido que ofrecer en una relación. Claro que sí. El hombre de valor no tiene tanta novedad. Y bristofilia. Al no tener tanta novedad, no cayó preso anoche. No hubo que sacar, no hubo que sacar de un cabaret. No agarró y le tengo una amiga. Y al no tener tanta novedad, la muerte se aburre. Eso tiene un origen, que lo hemos dicho aquí, en la psicología evolutiva. El hombre prefiere la mujer femenina de poco millaje. Claro, claro. Porque psicológicamente, evolutivamente, animal, nuestra perspectiva animal prefiere la mujer que sea la mejor candidata para tener nuestros hijos, para reproducirnos. Y la mujer prefiere el macho que es intrépido, el que es atrevido. Porque en la conducta del reino animal, eso te dice que ese puede llegar a ser el más proveedor. Si hay uno que trabaja en un banco... Gracias por llamar a poder, fulano lo asiste. Y muy correcto, y muy parigüeyito, y un peinito de lado. Ese tipo puede que para ella no sea interesante. Pero el tiguerón, tu subconsciente te dice que ese puede llegar a un manazo y trájetelo para que lo compre de vivir en la noche. Entonces, hay una afiliación llamada ibristofilia, que es la mujer que siente atracción sexual por el delincuente. Los chiperos tienen muchas mujeres de todo tipo y llama mucho la atención porque el chipero es como el capo de ahora. El capito moderno, el capito que no tiene que vender sustancias, sino que con una computadora, tiene un jipetón, un apartamento, una qué sé yo quién. Y ese tipo de tipos, aunque físicamente no sean atractivos y a nivel oral, conversacional, no sea tan poco, pero sí resulta atractivo para la mujer. ¿Por qué el artista urbano, por más lo que sea que cante, incluso los bachateros ahora están tratando de parecer tigre? Si tú te pones a buscar los bachateros tradicionales, están vistiendo... Están cambiando el flow. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque por feo que es un artista urbano, al ver ese tiguerón, al estar lleno de tatuajes, al tener una cadena, un machetazo de un lado, llama la atención de un público femenino que después se están quejando que la vida me ha sonreído mal. Eso la dejan muy mal parada a ustedes. Que la vida me ha... Eso la dejan muy mal parada a la mujer. Porque toman decisiones basándose en la emoción y no en lo que conviene. El hombre no es así. Es más, la mujer hace cosas que el hombre no hace. La mujer hace cosas. La mujer es más sádica tomando decisiones enamoradas. Por ejemplo, a la mujer va un tigre a la casa, lleva un botellón de agua y a ese se lo da y a ese se mete. Yo no estoy diciendo que el que lleva un botellón de agua está mal. Pero a la mujer va un tipo a tu casa a hacer un trabajo de tumbar una pared y hacer otra vez un albañil. Y si le gustó, la mujer se lo da a quien sea. Una tipa que tú contrates que vaya a tu casa y te limpia, tú no te la rapas, tú no te la coges. Por bien que se vea. Entonces, por más que digan... Óyeme bien, por más que digan que los hombres son perros que le dan a todos. No es verdad. No es cierto. Hay casos extremos. Hay casos de hombres que se dan a la señora que le limpia, a la muchacha que le limpia, pero eso no es... ¿Cuándo de venezolana? No, 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 no. No, pero el punto está, el punto está, es que es muy difícil que le dé la primera vez. Aunque ella quiera. El hombre comienza a dejarse atraer por el trato de la muchacha, que la esposa que lo tiene seguro no lo trata tan bien como la muchacha. Y por eso el hombre le da a la muchacha, porque ella comienza a tratar de una manera. A la mujer no. A la mujer tiene que gustarle en el momento. Si le gustó en el momento, se lo deja en el momento. El hombre no. Loco, y dejan de ver defectos en el hombre cuando se enamoran. Ustedes se sienten. Uno se enamora feo también, porque es la realidad. Hay veces que una chata tú la ves nalgona. ¿Es así? Y me también no quedan de ver defectos, es que las mujeres justifican cuando quieren. Lo justifican. Justifican cuando quieren. La mujer tiene un sistema que ella justifica cuando quieren, pero cuando tienen algo de valor, no lo admiran. Y cuando una mujer deja de querer un hombre. Señor, eso es lo más maldito que hay sobre la tierra. Es una mujer que dejó de querer un hombre. En el tema de legislar, esa ley tiene que existir. Las mujeres no pueden andar por ahí destruyendo reputaciones de hombres buenos. Ese tema lo vamos a tocar ahora. Ah, bueno. Usted no puede andar por ahí destruyendo reputaciones de hombres buenos y tirándolo por el suelo. Y haciendo y zarandeando y desgranando a un hombre. Como que es un maldito perro. Porque ni a un perro uno lo trata así. Uno lo trata con más respeto. Un perro de la calle. Tú por lo menos le dices chivi, chivi, chivi. Le das comida a Firulay. Pero el hombre, para una mujer que lo dejó de querer, te vende, loco. Se deja en la calle. Eso es así. Una pregunta. No sé si vamos a cerrar. Paso esta pregunta. Dale, dale, que vamos con el legislar. Yo tengo un amigo que las cinco novias, que las últimas cinco mujeres que la ha tenido, las cinco, cuando terminan con él, se meten al evangelio y son cristianas. Él está siendo usado por el Señor. Eso fue el pericera de la hombre.